Muy buenas gente, hoy os traigo Mandy, una película que se estrenó en Sitges el año pasado creo, no sé si es este o el año pasado Pero bueno, que fue un bombazo, que los críticos la ponían de muy buena, de genialidad, de obra maestra a esta película Y bueno, si queréis saber lo que pienso yo de esta película, venidos hombre, venidos ¿Qué pieza? ¿Qué pieza? Esta crítica no va a tener spoiler porque creo que no lo necesita Y bueno, esta película la cuenta la historia en 1983, más o menos, donde vemos a Red Miller y a Mandy viviendo en la montaña Que estos son los protagonistas de la película, viviendo en la montaña tranquilamente, sin molestar a nadie Y de repente aparece una secta religiosa que secuestra a Mandy y aquí ya vemos a Red Miller, que es Nicolás Cage, pues tomando su venganza, ¿vale? Después de esta película en seosis quiero que veáis lo que he sentido yo hacia esta película, ¿vale? Esta película es lenta, ¿vale? Pero hay películas lentas que te cuentan una historia y te gustan Por ejemplo, Wind River, que me gustó, es lenta, pero te cuenta una historia poco a poco que te va gustando y te va convenciendo También tenemos Blu-ray, que también es una historia lenta, con conversaciones lentas Pero es una historia que te atrapa y poco a poco te va convenciendo de que estás viendo una buena película Pero esta es muy, muy lenta y la verdad es que no me ha gustado nada Esta película sé que tiene buenos planos, tiene buenos colores, bien utilizados El director sé que ha querido hacer algo psicodélico, místico, será su toque, todo lo que tú quieras Pero personalmente a mí no me ha gustado Si a ti no te gustan las pelis lentas O si te gustan las pelis lentas, a lo mejor esta peli es tan lenta que no te va a gustar, ¿vale? Yo ya os digo que las pelis lentas, si quieren contarme una buena historia Yo las acepto y digo que son buenas, ¿vale? Porque sé reconocer que una peli sea lenta para que te metas más en la historia Y que te guste más el final, ¿vale? Pero esta película es tan lenta Con un guión tan simple Solo lo que he visto bueno ha sido la dirección y el uso de colores que tiene La banda sonora con la dirección es como una poesía, es lo que describen, ¿vale? Yo digo que está bien La verdad es que te va en algunos momentos muy bien en la película Esta combinación, de verdad, este Nicolas Cage que lo ponen de increíble, de dios Y digo yo, pero si es el típico Nicolas Cage Si tiene una escena donde empieza a reírse en el baño Un baño de un color así de girasol En canzoncillos Y digo, pero ¿qué es esta escena? ¿Por qué tenemos que ver esta escena exagerada? Porque se nota que se ríe exageradamente E intenta con esa escena ser un gran actor Y la verdad es que te da un poco de cringe ver esa escena Quien no sepa qué es cringe es que te da vergüenza ajena O que te da vergüenza ver esa escena O que es una escena muy rara para esta película A ver, esta película está llena de escenas raras Tenemos a unos jinetes de apocalipsis, así por así decirlos Vestidos muy raros, como si fueran monstruos Y os digo que el guión es lo más simple del mundo Unos religiosos que secuestran a una mujer Y el marido quiere venganza Tiene mucho estilo a las películas de los años 80 Sin ningún tipo de humor Que a mí me da igual que la película tenga humor o no Pero por lo menos cuéntame una historia que me entretenga Y esta película tiene tantas escenas lentas Que se pueden contar en menos minutos Que me estaba desesperando Ese principio que yo digo Vale, 15 minutos, media hora, presentame a los personajes Perfecto Pero son escenas tan lentas Que esa media hora se extiende a una hora Y hasta la mitad de la película No empieza lo que es la verdadera acción ¿Vale? Habrá escenas que os gusten Habrá escenas que digas Oh, están muy bien hechas Pero hay escenas que dices Esto se puede simplificar Porque es muy soporífero La película es muy soporífera Y os digo que la banda sonora y la dirección Pueden estar genial Pero los personajes Esos personajes ridículos Esos personajes que no te dicen nada de ellos Los genios de Apocalipsis Luego la secta religiosa Que te da más o menos igual Los personajes que hay Son personajes que parecen de un videojuego Que va como subiendo escalas Este personaje, este Nicolas Cage Hasta llegar al boss final Que dices Pero si no me estás dando nada nuevo Esta película no da nada nuevo Solo en la dirección Y en la banda sonora Te puede dar algo nuevo En la paleta de colores Que pueda utilizar Pero ya os digo que es una película Para mí Para mí Muy aburrida Muy soporífera Y que no te cuenta nada nuevo Si tú estás estudiando para el cine Si tú estás estudiando algo para el cine Ya sea en sonido Ya sea en la dirección Ya sea en la fotografía Míratela Porque esta película es para estudiar Esta película es para estudiar Esas escenas Con esos colores Con esa interpretación De los colores Que quiera dar el director También la banda sonora Como fluye En las escenas Solamente esta película Sea para estudiarla En las escuelas de cine Pero esta película No te entretiene No entretiene ¿Vale? Te puede entretener Algunas escenas de acción Algunas escenas de gore Algunas escenas Que de verdad Sientas Como por ejemplo La escena A mitad de película Donde vemos A Nicolas Cage Sufrir De verdad Que la verdad Es que esa sí te llega Pero el principio Que dura una hora Es muy soporífero De verdad Me da igual Los negativos que tenga Porque yo quería mostrar Lo que he sentido Con esta película Yo le voy a poner Un 4 Y yo creo que le estoy dando Mucho Un 3 y medio Un 4 Muy soporífera Me da igual Lo que me quiera contar Con las escenas Que hay Que duran 10 minutos más De lo que deben durar No entretiene Porque no entretiene Es una película Que tampoco te da Algo fresco Unos personajes Muy malos Unos personajes Que no Que no trascienden En nada Que no te explican Nada de ellos Y que es eso Un videojuego Que vas desde Lo principiante Hasta lo más difícil Que es el boss final Y es lo que Nicolas Cage Hace en esta película Y os digo Que yo no la recomiendo No la recomiendo Para nada Solamente Alguien que esté Estudiando cine O alguien que le guste más Ver algunos planos O oír la banda sonora De fondo Mientras que ve Un plano De 5 minutos De la cara De una persona Pues a lo mejor La recomienda Pero yo Si queréis ver algo Entretenido O que os muestre Una buena historia Ya os digo Que yo no la recomiendo Por eso le doy un 4 Un 3,5 Y porque Ya os digo Que hay cosas Que están bien En la película No puedo negar Que esta película Tenga cosas Que estén bien Pero no puedo No puedo recomendarla Porque es muy Soporífera ¿Vale? Así que nada Con esto termino Muchas gracias Por ver el video Suscribiros Darme gusta Y hasta la próxima gente Adiós ¡Suscríbete al canal!